En memoria del maestro Rubén Vasconcelos Beltrán, fue inaugurada la Biblioteca Pública del Mercado 20 de noviembre, espacio que llevará su nombre y que servirá para que los hijos de los locatarios del mercado, así como los propios comerciantes y la sociedad en general, cuenten con un área destinada al fomento de la lectura. Además de la apertura de este espacio, se develó una placa conmemorativa en el pasillo de ingreso al representativo inmueble, ubicado en la zona centro de la capital. Este homenaje se llevó a cabo debido al profundo arraigo del maestro Rubén Vasconcelos con la ciudad y la sociedad oaxaqueña, a la cual dejó un enorme legado cultural. Bueno, la verdad es que es muy emocionante que los locatarios, los mercaderes de este lugar tan emblemático para la ciudad, el corazón de la ciudad como es el Mercado 20 de noviembre Benito Juárez, hayan decidido, por un lado, hacerle un homenaje al maestro Rubén Vasconcelos y por otro lado abrir esta primera biblioteca con su nombre, porque entre otras cosas seguramente mucha gente de Oaxaca lo recuerda, caminar por las calles del centro de la ciudad, lo recuerda enseñando, lo recuerda hablando de esta ciudad y entonces ahora a través de esta biblioteca en una primera dotación que nuestra familia está dando, pues podrá encontrar las obras del maestro Rubén podrá volverse a reencontrar con su voz. Cabe señalar que la nueva biblioteca se ubica en la planta alta de las oficinas administrativas del Mercado 20 de noviembre y mide alrededor de 10 metros cuadrados, espacio en donde ya pueden apreciarse algunos ejemplares que han sido donados por personas que buscan ser partícipes del crecimiento de este recinto de la lectura. Muy importante, un libro o cualquier obra de arte lo que hace es abrir toda una zona en la vida de quien los encuentra, de tal manera que a partir de entonces uno cambia, uno se transforma, uno después de ver una película, después de ver un cuadro, después de encontrar una fotografía, después de leer un libro, es una persona diferente a lo que fue antes. Esa transformación es una especie de desarrollo, de crecimiento personal, de apertura que solo el arte y la cultura pueden lograr. Mientras más abiertos estemos a esas expresiones, somos mejores seres humanos. Entonces, de alguna manera, el gran objetivo de la biblioteca Rubén Vasconcelos Beltrán en el Mercado 20 de noviembre es que los hijos de los locatarios, los jóvenes de aquí, las personas, puedan encontrar en la cultura una forma de ser mejores. Finalmente, se informó que la Biblioteca Rubén Vasconcelos Beltrán albergará un acervo literario diverso para que las personas, sin importar la edad, puedan acudir a disfrutar de un rato de esparcimiento sano y que nutra su conocimiento. Él fundó la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, por ejemplo, impulsó fuertemente el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, porque sabía que lo más importante para efectos culturales y artísticos es precisamente impulsar la expresión de la gente, la expresión de los jóvenes, la expresión de los niños. Y luego, en materia educativa, fue autor de más de 20 libros sobre historia y cultura de Oaxaca. Todavía, unos meses antes de su fallecimiento, hace un par de años, publicó algunas de sus últimas obras. A la develación de la placa en el mercado 20 de noviembre y la inauguración de la biblioteca, acudieron Juan Pablo Vasconcelos y Rubén Vasconcelos, hijos del maestro Rubén, quienes se mostraron agradecidos y congratulados por este homenaje a su padre. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.